Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia, y en su corazón generó sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Por el anuncio hecho por Iván Márquez que retomaría nuevamente las armas, la FARC, el gobernador de Arauca de inmediato convocó a un consejo de seguridad extraordinario para tomar algunas medidas en esta zona de frontera. El gobernador del departamento de Arauca se pronunció sobre el video emitido por Iván Márquez sobre la toma de armas nuevamente de la guerrilla de la FARC. Para el gobernante este hecho iba a pasar. Mira, aquí hay varias cosas que hay que analizar. Una es que yo diría, no para minimizar, pero yo creo que esto ya era un hecho notorio, era un hecho que todos sabíamos que estaba pasando. Pero lo que hay que decirle, y en concordancia con lo que el presidente de la República ha señalado, existe un grupo que creyó en el proceso de paz, y hay una gente a la cual nosotros tenemos que arropar y decirle que el Estado va a cumplirle, y en ellos se debe consolidar un proceso que se inició y que en buena hora en Arauca ha tenido repercusiones favorables. Ahora, ¿cuál es la preocupación que surge de esto? Y es que tengo la presunción y tenemos alguna información de que este comunicado surge cerquita a la frontera. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, manifestó que ya existía información sobre este grupo ilegal en el departamento de Arauca. Y teníamos información de la presencia de este grupo de personas que hoy hacen ya parte de los grupos residuales organizados y que lamentablemente, tenemos que decirlo, que tiene una fuerte connotación dentro de la geopolítica, se llama, que básicamente es el generador de un corredor fronterizo para el narcotráfico. Eso es lo que lamentablemente tenemos que señalarlo. En este momento son personas que al salirse de un proceso, al aceptar su condición y que creemos hacen parte ya de unas estructuras organizadas, se vuelve un objetivo para el Estado colombiano. Según el primer mandatario de los araucanos, en un consejo de seguridad se tomó la decisión de seguir consolidando el territorio araucano. En el caso específico de Arauca hemos tomado una decisión junto con el Consejo de Seguridad y es avanzar en la consolidación del territorio. Vamos a tener que hablar permanentemente con la gente que está en el espacio veredal para darle tranquilidad, seguridad y que esto no sea una bola de nieve que de pronto termine echando por el suelo muchísimo los esfuerzos que se han hecho localmente para avanzar en la consolidación del proceso. Para el gobernador de Arauca existe una preocupación que desde el territorio venezolano surja esta nueva guerrilla de la FARC. Hay una preocupación y es que la misma debilidad que nosotros hemos venido señalando por parte del gobierno venezolano, pues generó un ambiente propicio para que hoy, desde Venezuela, que es lo más triste, desde Venezuela, cerquita al territorio araucano, surja una manifestación nueva de un grupo que se le tendió la mano y que, no el grupo, sino a unas personas de estos excombatientes y hoy nuevamente alzados en arma para que atenten contra la institucionalidad. Nosotros rechazamos, pero también buscamos y seguimos creyendo que hay que seguir generando espacios para que algún día la paz en este territorio sea completa. Al departamento de Arauca también llegará el grupo especial de las fuerzas militares que ordenó crear el presidente de la república. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos, pero antes lo dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca de Centro Democrático, Luis Emilio Tobar Bello.